pero quisiera ubicarlo en el contexto de los sacrificios antiguos testamentarios el tabernáculo, la palabra tabernáculo significa tienda o también se puede traducir como lugar de reunión y estaba dispuesto o van bien diseñado en tres secciones, voy a usar un poquito la imaginación supongo usted que yo soy el sacerdote y estoy a punto, aunque se entraba por el oriente, creo que el oriente es aquí la puerta hacia el tabernáculo estaba en el oriente para que ellos le dieran la espalda al sol porque el sol era el dios principal de los egipcios, ellos entraban por esta puerta y lo primero que se encuentra uno al ingresar al tabernáculo se llama el atrio quiere decir que la parte más externa del tabernáculo se llama atrio quienes podían entrar en el atrio, todo el que quisiera sin ninguna excepción porque precisamente ahí es donde se traía el animal para presentarlo en sacrificio lo primero que se encontraba en el tabernáculo es un altar o un utensilio podríamos decir donde se ofrecía el sacrificio del animal, eran diferentes sacrificios pero el altar se le llamaba altar de cobre, de bronce y se le llamaba también altar del holocausto ¿qué significa holocausto? el término holocausto significa ofrenda del todo quemada es decir ahí no se aprovechaba nada, se quemaba el animal completamente el sacerdote recibía al oferente al que venía entrando con la ofrenda agarraba el animal, lo ponía en ese altar de bronce o altar del holocausto lo degollaba, tomaba la sangre en un recipiente, le daba la carne a los oferentes y luego pasaba por un lugar o un utensilio que se llama lavacro o fuente de bronce lavaba sus manos no como higiene sino como un ritual, eso se llama ablusión y luego con la sangre entraba a la tienda específica que estaba dividida en dos secciones que fue lo que leímos, la primera sección se llama lugar santo cuando el sacerdote entraba al lugar santo llegaba y con la sangre agarraba el incensario y rociaba la sangre al mismo tiempo que mesía el incensario y empezaba a despedir olor en el lugar santo donde él estaba ministrando note lo podríamos decir tedioso lo difícil que podía ser el sacerdocio o el sacrificio antiguo testamentario porque las personas cuando venían de su casa tenían que traer el animal que iban a ofrecer y hay animales que pesan ahora si usted se acuerda hubo una ocasión en que el Señor Jesucristo entró al templo ya no era tabernáculo, el tabernáculo era un lugar provisional, movible pero el Señor entró en el templo que tenía más o menos la misma disposición, el mismo diseño y encontró cambistas y mercaderes dentro del templo, usted recuerda ese incidente gracias por los dos aménes, uno aquí y otro aquí el Señor Jesucristo llegó y cuando vio eso se indignó no le voy a explicar exactamente por qué sino se lo voy a ilustrar para que se le quede porque si lo explico como es realmente seguramente se lo va a olvidar lo que al Señor le molestó es la presencia de los cambistas y la presencia de los mercaderes y las palabras de él porque agarró un azote y comenzó a repartir y dijo mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y bueno Cristo no andaba con hermanos van a perdonar lo que le digo pues no, se les aventó de un solo ahora que le molestó de los cambistas y que le molestó de los mercaderes los cambistas tenían cambio para los hermanos que venían y que según ellos no traen ofrenda sabe usted que hay personas que dicen que no traje para la ofrenda sabe que quieren decir, no traje de a uno solo de veinte para arriba hermano sabe usted que parece mentira pero cuando yo estaba pequeño un colón se ofrendaba luego un dólar y todavía se sigue ofrendando un dólar y aquí en Estados Unidos para vergüenza de muchos de nosotros hay muchos que todavía ofrendan un dólar ojalá sienta vergüenza y empiece a ofrendar por lo menos aunque sea uno día cinco entonces los cambistas estaban ahí con sencillo y decían ¿cuánto quiere? deme dos días cinco uno para el culto de las dos y otro para el culto de las cinco dos billetes de cinco y si no había cambista decían no traje hubiera pasado el 7-11 a cambiar porque ni modo que va a dar uno de a cien menos todavía ahora eso le molestó de los cambistas que les hacía más cómoda la cosa a los ofrendantes, a los cristianos pero los mercaderes hacían que los oferentes salieran de su casa sin nada y llegaran a comprar el animal al templo sin cargarlo solo le llevaban y lo ofrecían usted me está entendiendo la comodidad que al señor le molestó es como que usted viniera a la iglesia sin biblia y en la puerta hubiera alguien rentando las biblias a peseta la hora o fracción más o menos es la idea porque hay personas que yo veo y no tienen biblia no estoy criticando a nadie estoy diciendo la verdad y a algunos se les hace más fácil traer el celular porque bien fácil no escamotean nadie sabe que traigo biblia según yo aquí está mi biblia esta no es la biblia nunca por favor sustituya este libro santo por un celular gloria a Dios ¿sabe cuál es el problema? el problema es que usted está leyendo seguramente si está leyendo la palabra en su celular pero de repente le entra un texto y usted le da pena no contestar el texto y comienza y comienza el diálogo en la casa del señor hermanos hoy que estábamos sentados mi esposa estaba con el celular y le dije guarde el celular si no ha empezado el culto si es que no es el culto es la casa del señor no se trata de que haya o no haya algo entonces es importante que nosotros entendamos que aunque en el antiguo testamento era obligatorio todo hermanos en el nuevo testamento con mucha más razón porque el espíritu santo no está fuera de nosotros sino que está dentro de nosotros y tenemos que respetar las cosas del señor amén bueno con lo que voy a seguir no sé si van a aplaudir pero no importa si no perdemos tiempo esperando que ustedes terminen de aplaudir tres cosas quiero enseñar en esta oportunidad número uno cuál era el problema o la insuficiencia de los sacrificios en el antiguo testamento lo segundo que quiero que expliquemos que estudiamos es qué diferente el sacrificio de Cristo y terminamos diciendo cuáles son los beneficios del sacrificio de Cristo empiezo con el primero porque si no empezamos no terminamos insuficiencia de los sacrificios antiguos note una cosa el problema de los sacrificios antiguos es que el sacerdote agarraba sangre ajena no era de él ni del oferente menos era un animal el que pagaba el pato ustedes dicen ese dicho era un animal el que pagaba las consecuencias de que el pecador y el sacerdote agarraba la sangre pero dice el salmo 32 bienaventurado aquel cuyos pecados han sido cubiertos cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos sus pecados dice el salmo 32 quiere decir que en el antiguo testamento los pecados de las personas que traían un animal eran solamente tapados cubiertos escondidos los pecados pero ahí estaban entonces usted podría decir entonces no eran perdonados los pecados si eran perdonados pero no eran limpiados y entonces cuál era el propósito cuál era el objetivo el objetivo es hasta que viniera el cordero o la oveja perfecta y ofreciera un sacrificio que ya me estoy adelantando porque me empecé a emocionar que fue hecho una sola vez y para siempre y con sangre no ajena sino con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado eso es lo maravilloso de esto ahora ese era una podríamos decir un acallamiento temporal es como los religiosos tengo un primo todavía vive por desgracia no se ha muerto está duro ese pan con café tiene 80 años y no se muere ni se enferma este primo le voy a decir porque me refiero así de él a veces engañado me lo llevaba y le decía mira te quieres echar un par de cervecitas inmediatamente se levantaba y ahí iba caminando conmigo y yo me lo llevaba para la iglesia cuando llegábamos a la iglesia ¿para qué me trajiste aquí? mi conclusión es que este mi pobre primo está endemoniado ¿para qué me traes aquí? veníte y lo agarraba suelta y salía y se me iba pero a veces me llevaba a alguien que me ayudara y entre los dos lo metíamos a la iglesia y solamente se sentaba nos descuidamos y salía corriendo no le gustaba estar en la iglesia pues este mi primo llegaba a veces y me decía fíjate que ya me estoy congregando de veras le decía yo pensaba que me estaba vacilando ¿en qué iglesia? en la iglesia la purísima concepción además usted sabe que esa es una religión entonces hay personas que lo que hacen es tratar de acallar su conciencia o tranquilizar su conciencia porque él entraba a la iglesia y me lo contó un amigo de él entraba a la iglesia estaba desesperado porque terminara la misa y cuando terminaba la misa salía corriendo y no esperaba ni siquiera salir de las propiedades de las instalaciones de su iglesia sino que ahí mismo ensalía su cigarro de qué servía que estuviera en el culto si después salía a desahogar sus vicios y sus necesidades fisiológicas entonces igual en el antiguo testamento la solución del sacrificio del animal era temporal porque los sacrificios eran con un animal que no tenía nada que ver en el asunto y esto era algo que lo hacían constantemente se lo voy a explicar de esta manera yo a ustedes ya les he contado que nací y crecí en un hogar cristiano eso no me hizo cristiano me hizo ser hijo de cristianos pero no cristiano porque a ver si me entiende lo que lo voy a decir Dios no tiene nietos Dios solamente tiene hijos quiero decir que si usted tiene un hijo y asume que es cristiano está equivocado porque usted hizo una decisión por Cristo y su hijo tiene que hacer su propia decisión por Cristo porque no es una obligación ni imposición ni tampoco algo automático los hijos tienen que recibir a Cristo pero lo que les quiero contar es esto íbamos todas las escuelas de verano que se hacían en la iglesia no sé si ustedes están familiarizados con esto las escuelas de verano son cultos que se hacen sobre todo para niños durante las vacaciones de verano y todas las vacaciones de verano me iba a la escuela dominicana la escuela de verano pero la maestra o maestro según el caso al terminar de contar su historia bíblica decía ustedes algunos de ustedes quieren recibir a Jesucristo levanta su mano y a mí me daba pena porque iba a decir un servidor de la iglesia que no quiera levantar su mano para evitarle la vergüenza a mi papá yo levantaba la mano pero esa no era conversión porque yo seguía igual es más a la edad de 16 años conocí el alcoholismo y fui alcohólico por 12 años más hasta en 1980 que el señor me trajo de regreso pero yo asumía que era cristiano y cuando estaba con los amigos chupando mire hermanos que sinvergüenza era yo y se lo cuento para vergüenza mía en la mesa donde estábamos tomando todos hablando cualquier cosa cualquier tontera pero de repente uno de mis compañeros no puedo ser amigo porque ellos no son amigos uno de mis compañeros me decía mira quiero hacerte una pregunta ya que sabes algo de Biblia cuál es la pregunta y me hacían una pregunta cualquiera que fuera y yo hermanos hasta me levantaba dejaba mi cerveza ahí me levantaba y me ponía a explicarle hermanos viera que atentos todos mis amigos mis compañeros de chupa atentos viéndome y exponiendo la palabra a los bolos un bolo predicándole a otro bolo usted se puede imaginar pero gracias a Dios por alguien que siempre decía bueno y este mira me decía y vos que estás haciendo aquí sabe que me quería decir este no es tu grupo este no es tu ambiente que estás haciendo aquí desperdigado hermanos cuando me decían eso ya no podía hablar se me ponía un nudo porque tenían razón ya vengo le decía me iba para el baño me ponía frente al espejo y me pegaba una gran regañada yo solo y decía mira que desgracia lo que te dijeron es una gran verdad que estás haciendo aquí tus papás orando quien sabe hasta que hora de la noche y esperándote a la hora que llegué y mira vos chupando me pegaba una gran regañada me pegaba una gran chillada me iba para la mano me lavaba la cara y ya salía tranquilo cuando llegaba a la casa mi mamá siempre me esperaba con esta frase ay hijo gracias a Dios que ya veniste ahora voy a dormir tranquila otro nudo decía pobrecita esta viejita que necesidad tiene que desvelarse por este bolo el próximo sábado no chupo y si no chupaba el sábado sino que desde el jueves empezaba yo pensaba que me arrepentía pero realmente no me arrepentía me remordía la conciencia que es otra cosa entonces los sacrificios del antiguo testamento eran como Tito Campos queriendo dejar de chupar pero no había un compromiso con el Señor ni con nadie sino solamente un deseo esporádico que rápido me pasaba no sé si me están entendiendo lo que les quiero decir ahora fíjense que el sumo sacerdote tenía acceso bueno al atrio los que le mencioné aquí tenía acceso el sacerdote y cualquier otro sacerdote y la gente que llegaba a entregar su animal pero al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes el sacerdote que estuviera ministrando o en turno él es el único que podía entrar al lugar santo pero al lugar santísimo nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote como quien dice el jefe de los sacerdotes solamente él podía entrar al lugar santísimo y no cuando se le antojara sino en una fiesta que se llamaba el día de la expiación el día de la expiación el sumo sacerdote tenía que purificarse debidamente es decir abstenerse de muchas cosas que en realidad no eran pecado pero quería estar puro el día de la expiación se purificaba y luego el día de la expiación había una reunión alrededor del tabernáculo todas las tribus reunidas alrededor del tabernáculo y llegaba el sumo sacerdote y era el día que el sumo sacerdote se vestía completamente se ponía un gorro que se llama mitra se ponía un pectoral donde estaban las doce tribus representadas se ponía el efod el manto un montón de cosas y el sumo sacerdote llegaba al tabernáculo y le amarraban una pita soga mecate lazo al tobillo dije un montón de sinónimos porque algunos no entienden pita pero los demás creo que lo entienden una soga un mecate se lo amarraban al tobillo el sacerdote entraba y había una gran expectación el sacerdote entraba agarraba la sangre que tenía que utilizar se lavaba las manos entraba al lugar santo y cuando estaba en el lugar santo hacía otro ritual antes de entrar al lugar santísimo y luego entraba al lugar santísimo en el lugar santísimo el sacerdote estaba ministrando y la muestra la prueba de que el sacerdote estaba ministrando es que en el borde del manto le ponían unas campanitas alternadas con chivolitas para los de México canicas para los de Guatemala cincos para nosotros chivolitas ustedes si me entienden campanitas alternadas con chivolitas de tela alrededor del manto de manera que mientras el sacerdote estaba ministrando obviamente se estaba moviendo las campanitas sonaban y los que estaban afuera con la pita esperando que el sacerdote sucediera lo que sucediera cuando el sacerdote se había purificado debidamente cuando el sacerdote se había cuidado anteriormente a la entrada a ese lugar salía de ese lugar santísimo pasaba por el lugar santo se asomaba a la puerta levantaba las manos hermanos y era una gran alegría porque todo mundo aplaudía dando gracias a Dios que sus pecados los de todo el pueblo habían sido cubiertos y miren que conformismo el pecado había sido cubierto y era fiesta nacional pero cuando no sucedía eso el sacerdote entraba al lugar santísimo se oían las campanitas pero de repente no se oía nada los que estaban con la punta de la pita allá afuera ya no se oye esperemos un ratito se acercaban un poco no oían las campanitas bueno jalemos ya jalaban ahí venía el sacerdote hermanos muerto fulminado había muerto porque no se había purificado adecuadamente miren hermanos realmente el antiguo pacto era bien peligroso porque cuantos de nosotros los evangélicos los cristianos hoy en día venimos a la iglesia y a nosotros que nos importa la purificación yo voy al culto voy al culto y me salgo y punto hermanos cuando vengas a la casa del señor ven con un corazón abierto una mente dispuesta y con el sincero deseo de adorar a tu señor y hacerlo con todo tu corazón esa debe ser nuestra intención porque muchos de nosotros los pastores o los predicadores si estuviéramos en el antiguo testamento cuantos hubiéramos caído ya fulminados aquí arriba muchos pastores no hubiéramos muerto ya gracias a Dios valga la redundancia por la gracia porque nosotros estamos en un periodo de bonanza en un periodo fácil y que por eso la gente no entiende y le decimos ¿quieres decir? no, se dan el lujo hace unos días a mi hijo Alan el mayor de los tres se le había no, a Tito al más chiquito se le había arruinado su carro se le habían encendido todos los foquitos habidos y por haber del tablero y hacía un chillido feo y le dije oye vamos a donde el mecánico le voy a donde el mecánico hermanos un hombre por primera vez conocí un mecánico honesto me dijo mire aquí está la cuenta aquí está la factura me dijo salió bastante por cierto y me dice quiero decirle que yo hago lo que no hacen los mecánicos me dijo a los mecánicos los repuestos nos los dan a un precio pero a ustedes para ustedes es otro precio por ejemplo me dijo un repuesto cuesta 50 dólares para ustedes a nosotros nos lo dan en 30 dólares quiere decir que solo ahí ganamos 20 dólares más lo que nos pagan ustedes por la reparación yo quiero decirle que en la factura había especificado en cuanto nos lo dan a nosotros y eso le he cobrado hermano me pareció justo y me dijo es más me dijo yo no cobro como cobran la mayoría de mecánicos cobran 80 dólares la hora y dicen que han trabajado 5 horas para poder cobrar yo no yo cobro lo que considero que es justo y dije yo este hombre es cristiano dije yo discúlpele usted es cristiano si me dijo de ver a que iglesia vale mire me dijo yo soy devoto del santo niño de antenoche me dijo entonces no es cristiano como no soy cristiano católico no le quise decir nada porque tengo que ganarlo a Cristo le presenté el plan de la salvación porque había tiempo y había aire acondicionado y no me quería salir y le presenté despacio el plan de la salvación y él reverentemente escuchándome bien educado y cuando terminé le dije quiero hacer su decisión no muchas gracias me dijo y bueno sentí una gran decepción y me levanté porque estaba sentado y le dije mire que le parecería que yo aparezca por esta puerta en la oficina de él y le diga señor fulano no voy a decir el nombre aquí le traigo este regalo y usted me dijera no no lo quiero ni sabe ni que es usted sería capaz mire yo le entiendo me dijo pero déjeme así me dijo no quiero cambiar de religión y quien le ha dicho que va a cambiar de religión lo que va a cambiar es su vida lo que va a cambiar es su testimonio lo que va a cambiar es su forma de concebir las cosas de Dios no me dijo ahí para ya no siga hermanos una cosa bien importante nuestra tarea la tarea de los cristianos es presentar el plan de la salvación si no se convierte no se sienta mal si usted platicaría con Jeremías uno de los profetas más poderosos que tiene la Biblia ¿sabe cuántas almas ganó Jeremías? ni una pero él predicó todo el periodo que estuvo de profeta ahora si usted no gana ningún alma no se sienta mal pero no deje de evangelizar es que no se convierte si es que esa no es tarea suya no vaya a ser común mi amigo mire el pastor me dijo fíjate que ayer gané un alma gloria a Dios porque que menos pensaba gloria a Dios pero quiero preguntarle si está bien me dijo ¿por qué? le dije yo como usted nos ha explicado el plan de la salvación yo se lo presenté y íbamos en la troca me dijo y es un trabajador que yo tengo íbamos en la troca y le presenté el plan de la salvación y le dije ¿quieres abrirle tu corazón a Cristo? no me dio colereza no le pegue una ganchada guajolotera me dijo yo no sé si ustedes saben cuál es la ganchada guajolotera después le pregunté yo qué era si conoce algún mexicano pregúntele porque le pegué ¿por qué me pegás? ¿por qué no querés recibirlo? está bien pues hizo la oración está bien me dijo solo me acordé de mi esposa mi esposa nació en un lugar de Usulután que se llama San Simón jurisdicción de Mercedes Sumaña departamento de Usulután hay una iglesia ahí que se llama iglesia Melita ¿sabe cómo se forma esa congregación? por la osadía de los diáconos por la entrega de los diáconos ponían un diácono en un extremo de la puerta y otro diácono en el otro extremo pero a veces los que ponían nadie se daba cuenta que andaban su machete su colín aquí hermanos no sé cómo se lo guardan tanto que andan como nada y estaban en las puertas y un montón de gente afuera mientras el pastor estaba predicando ellos estaban viendo ¿quieren entrar? no, está bien el pastor seguía predicando pasa adelante no, está bien pero cuando el pastor terminaba de predicar y comenzaba a hacer la invitación los dos se ponían de acuerdo y se iban se ponían aquí ya sacaban el machete ¿vas a recibir a Cristo por las buenas o por las malas? no, que no bueno le decía a uno ¿y usted que no es cristiano? yo sí pero este no el machete no era cristiano así que pasa y te rodeas al frente si no te vuelo la cabeza hermano parece mentira y parece broma pero así se formó una de las iglesias más grandes que tiene la organización en la que yo pertenecía antes hermano y gente hermano es que la obra no la hacemos nosotros la obra la hace Dios usted solo presente el plan y Cristo hace el resto ahora pero hay insuficiencia en los sacrificios antiguos los sacrificios antiguos era sombra era un ejemplo era un símbolo de lo que venía después ahora lo que venía después es el sacrificio de Cristo en el capítulo 10 versículo 5 dice la palabra del Señor por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mi es como que el Señor está hablando como una tercera persona ahora que está diciendo aquí hermanos cuando Cristo vino a ofrecer su sacrificio el vino a ofrecer un sacrificio no una vez al año fíjese por ejemplo usted se acuerda de las 10 plagas de Egipto aunque no se la sepa de memoria no se la voy a preguntar no se preocupe pero hubieron 10 plagas la primera el agua convertida en sangre después las ranas piojos moscas muerte del ganado etcétera 10 plagas la décima plaga se llamaba la muerte de los primogénitos dice la escritura que hasta el hijo primogénito de Faraón lo tocó la plaga y se murió pero el Señor le dijo a Moisés Moisés le dijo el ángel de la muerte va a pasar por todas las casas hiriendo y matando a todos los primogénitos comenzando por el de Faraón pero tú Moisés quiero que cada uno de ustedes los israelitas maten un cordero por familia hago énfasis un cordero por familia y si la familia fuere muy pequeña inviten a otra familia para que coman el animal y que no sobre nada y la sangre del animal no la vayan a botar no la van a desperdiciar pinten los dinteles mochetas marcos como usted le quiere llamar de las puertas con la sangre del cordero para que cuando el ángel de la muerte venga matando a los primogénitos vea la sangre en la puerta y pase de largo esa palabra pasar de largo en hebreo es pasaj p-a-s-a-j pasaj que quiere decir pascua quiere decir que el ángel de la muerte veía los dinteles y él pasaba de largo esa es la pascua ahora tipo de que es esto note que ahí mataban un animal para una familia si era pequeña eran dos quiere decir que la sangre de ese animal cubría dos familias lo mucho pero hermanos la sangre de Cristo no solamente cubre una familia la sangre de Cristo dice Juan 3.16 porque de tal manera amo Dios al mundo quiere decir que cubre todos los pecados ahora fíjese una cosa los pecados del antiguo testamento que estaban cubiertos ahí Cristo los limpió cubrió el Señor el perdón de los pecados del nuevo testamento los pecados del antiguo testamento y eso es lo que esperaban los antiguos testamentarios que los pecados que estaban cubiertos tapados ocultos el Señor los limpiara y ahora tenemos la bendición que cuando usted viene a Cristo le entrega su corazón le abre su corazón y le pide que entre a vivir en él y decir usted recibe a Cristo usted sus pecados en ese momento son limpiados toditos en general ahora fíjese antes de que aplaudan porque perdemos mucho tiempo fíjese una cosa bien importante cuando el Señor perdonó tus pecados y los míos Él incluyó los pecados pasados presentes y futuros quiere decir que los pecados que cometiste el Señor ya los conocía los que estás cometiendo ahorita el Señor ya los conoce y los que vas a cometer más adelante también el Señor y sabes que están incluidos ahí una vez estaba hablando con un pastor amigo mío íbamos manejando él iba manejando yo iba de copiloto y me dice mira me dice yo tengo una pregunta me dijo todavía no logro entenderme el misterio de la salvación y que es lo que no entendés le dije yo lo que no entiendo es será que Dios ya perdonó todos mis pecados porque hace poco cometí un pecado y no me siento bien no me siento digno de ir a predicarme no le quise preguntar que clase de pecado por supuesto ni se lo diría a ustedes aunque lo supiera pero le dije o sea que estás inseguro de tu salvación hermanos un pastor evangélico si me dijo estoy inseguro de mi salvación no si me preguntás ahorita a donde iría mi alma si me muero te diría que no sé me dijo porque estoy en un pecado ahorita bueno una de dos si estás en un pecado pueda ser no estoy diciendo que así es o que no hayas nacido de nuevo o que no hayas entendido el plan de la salvación porque solamente le dije esto mira le dije yo solamente pensar en un Dios como lo estás concibiendo un Dios que podría decir ay hombre este tito campo tanto que me costó perdonarlo derramé mi sangre por él y ahora viene y comete este pecado si hubiera sabido capaz que no lo perdono ¿ustedes creen que Dios no sabía? Dios ve tus pecados pasados presentes y futuros y los perdonó todos incluyendo los que ya todavía te faltan ahora en Colosenses el apóstol Pablo escribe más o menos esto dice nuestros pecados el Señor los agarró y eso el apóstol Pablo le llama el acta de los decretos yo le llamo la lista negra el Señor agarró tus pecados todos tus pecados se lo llevó al Calvario y esa cruz es símbolo del cúmulo de pecados tuyos y los míos llegó a la cruz y se crucificó con todos nuestros pecados y dice Catherine una viejita escritora que cuando nadie lo veía él agarró los pecados y se fue a lo más profundo de la mar con los pecados de nosotros pecados pasados presentes y futuros y los sepultó más hondo de lo que quedó el Titanic ¿sabían ustedes que donde está el Titanic por lo menos los vestigios es tan fuerte la presión que no se puede llegar así nomás sino que hay que llegar con una cubierta por la presión del agua que estallaría el cuerpo y todavía hay parte más profunda ahí lo sepultó quiere decir que nadie puede llegar ahí mire donde puso el señor los pecados suyos los míos y cuando salió el señor de dejar los pecados puso un rótulo para los que hablan inglés no fishing para los que no hablan inglés se prohíbe pescar y mire hermano que curioso nosotros los humanos como que lo que es prohibido como que más curiosidad tenemos de conocer por ejemplo si este púlpito un día que usted viniera tuviera un rótulo que diría pintura fresca usted no estaría de gusto en el culto será cierto que fresca esa pintura no sé por qué nos pica en la curiosidad será cierto cuando termine el culto me voy a acercar a ver si sí capaz que cuando termine el culto usted trata de que no lo miren se viene si era fresca ahora qué quiero decir con esto nosotros a veces como que el pecado nos atrae tanto lo voy a repetir o porque no has nacido de nuevo o porque no has entendido que Cristo te perdonó completamente tus pecados y se lo voy a comprobar de esta manera perdonó tus pecados pasados porque él pagó la pena y son tres peslas que voy a usar se los advierto la pena del pecado cuál era la pena o la paga del pecado así que la paga del pecado es que muerte y él perdonó cuando estaba crucificado estaba había perdido prácticamente toda su sangre estaba completamente débil pero con una gran energía con que tuviera toda la sangre completa gritó y dijo que quiere decir tu deuda ha sido cancelada ya no debes nada el señor pagó tus pecados pasados presentes y futuros así que los pecados pasados es porque pagó la pena el pago de tus pecados porque él puso su cuerpo para que el tuyo no fuera muerto y él sustituyó el cuerpo tuyo los pecados pasados los pecados presentes él quitó el poder del pecado en tu vida romanos capítulo 8 versículo 1 dice se me olvido mejor lo voy a leer así pues ahora pues ninguna condenación hay pero se lo voy a leer mejor no voy a hacer que me equivoque ustedes ya me los puedo dice ahora pues ninguna condenación hay cuantas condenaciones hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu quiere decir que te hace el pecado a ti que eres cristiano que me hace el pecado a mi que soy cristiano nada porque nosotros ya no somos pecadores profesantes somos pecadores perdonados y ya no nos deleitamos en el pecado quiere decir la señal de que has nacido de nuevo es esta no te estoy diciendo que lo hagas no esa es mi intención pero pues si alguna vez cometes un pecado solamente dime que sentiste después después que pecaste que sentiste un joven sabe que me dijo mire pastor me dijo lo que usted me dijo lo probé me fui a echar unos tragos me dijo yo no sentí nada ese es el problema quiere decir que no has nacido de nuevo si no sientes nada es cuando has nacido de nuevo pero si te sientes tan mal yo no sé que pecado tenía usted o quizá todavía lo tiene pero yo recién abandonado el alcoholismo aunque el señor me sanó de alcoholismo yo seguido soñaba que andaba borracho y en el sueño decía yo que gracia la mía el señor me había sanado del alcoholismo y me vuelvo a tomar y cuando despertaba mira que bonito se me hacía ay que bueno que era un sueño saben que hacen algunos que todavía no han nacido de nuevo no han sido curados de su pecado ay que lástima que era un sueño sabía usted que hay personas que no testifican con pena y con vergüenza sino como que se están jactando conocí un hermano un cristiano diácono de una iglesia que empezaba con sus pláticas mirame esa era la introducción y vos cuantas novias tuviste ya sabía con lo que iba a terminar él dice que tuvo más de 100 novias y mira que fello el pobre viejito hermano usted no se la creería pero decía que había tenido más de 100 novias entonces una vez le dije mire fulano no le puedo decir el nombre a ver que lo conozca mire fulano le decía yo la forma suya de hablar para contar su pasado lo hace con tanta presunción que no me parece un testimonio sino que está presumiéndome que usted era un don Juan pues si me dijo hermano todavía me lo afirma y me dijo si me dijo me siento orgulloso de que yo fui un mil nove hermano el que se la pica es porque algo esconde pero yo sé que debo terminar y ya se me acabó el tiempo solamente voy a añadir algo más hermanos Cristo entró una sola vez para expiar los sacrificios suyos y los míos y ese sacrificio fue universal es decir abarca todas las personas de cualquier parte del mundo ese sacrificio fue único no lo está haciendo cada año es único como me dijo una señora una vez me dice usted porque dice en culto y no misame le dije usted sabe que significa misa le dije se quedó callada que no es católica usted si entonces porque no sabe que es misa si le llaman ustedes pero no se me senté a la par de ella estaba en el culto la palabra misa significa sacrificio continuo quiere decir que en su iglesia ustedes todos los días que se reúnen están sacrificando a Cristo ustedes se dan cuenta de la gran energía que están haciendo mire me dijo no vine preparada para defenderme señora no la estoy atacando usted me dijo que porque no le llamábamos misa sino culto y le pregunté usted no sabe estoy tratando de que otra vez no haga la vergüenza de que no sepa que significa misa entonces usted está hermano Cristo hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre así que tú y yo somos limpios somos salvos sin pecados una sola vez y para siempre no tiene Cristo que venir a morir una vez más él ya lo hizo todo completamente ahora cuál es el beneficio de ese sacrificio cuáles son los beneficios solamente voy a leer dos cosas porque no tengo tiempo para más cuáles son los beneficios de ese sacrificio número uno te santifica número dos te limpia todos tus pecados ahora voy a ocupar un minuto más qué quiere decir santificar usted se cree santo hermano yo no me creo santo yo soy un santo como me dijo esta viejita sabe que es lo que no me gusta de su religión me dijo que le dije que ustedes no creen en los santos señora le dije claro que creemos en los santos a poco me dijo y a mucho le dije yo como así me dijo mire me dijo la diferencia entre su religión y la mía le dije es que ustedes creen en los santos muertos nosotros creemos en los santos vivos no le entiendo me dijo es que ustedes adoran gente que se murió hace tiempo y a eso le llaman santos la biblia le llama santo aquel que el señor apartó aquel que el señor seleccionó aquel que el señor le perdonó sus pecados y ahora le sirve con todo su corazón ese es un santo y yo soy un santo de veras me dijo apócrate unas candelitas y lo voy a adorar por supuesto lo estoy inventando no le dije eso te santificó quiere decir te apartó te seleccionó te escogió para que ahora ya no le sirvas al que le servías antes sino que le sirvas a él eres santo porque eres escogido de Dios y haz de su mano dice la biblia que nadie lo arrebata y también la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuántos pecados debes ninguno porque Cristo los pagó toditos en el calvario pasados presentes y futuros y no se acuerda más porque los enterró en lo más profundo de la mar amén o no amén démosle un aplauso fuerte al señor gracias padre bueno y misericordioso por tu palabra gracias señor por ese sacrificio perfecto gracias padre bueno y misericordioso porque aunque el enemigo trate de decirnos lo contrario nosotros sabemos que hemos sido perdonados nosotros sabemos que ya no debemos nada mi señor Jesucristo pagó en el calvario toda mi deuda de manera que ya no debo nada y todos mis pecados han sido limpiados y ahora cuando lo cuando el pecado me acecha o hay una tentación ahora lo pienso dos veces porque Cristo no merece que lo traicione te doy gracias señor bendito por haberme purificado por haberme santificado por haberme escogido por haberme librado señor y haberme puesto como un siervo tuyo yo te doy las gracias señor porque lo hago con todo mi corazón gracias señor bendito mientras estamos orando no me voy a dirigir a la congregación porque asumo que todos son cristianos todos son salvos quiero dirigirme al que me está viendo a través de este medio usted que nos ha estado viendo por algún tiempo o primera vez no lo sé seguramente nunca se haya puesto a pensar que un día nos vamos a morir todos no juntos por supuesto pero un día nos vamos a morir ahora la diferencia o el punto es que algunos van a ir al cielo otros van a ir al infierno en el caso mío y de mis hermanos que tengo aquí enfrente al morir estamos seguros que nos vamos a ir al cielo me preocupa usted que nos está viendo y que no sepa donde va a ir a parar permítame decirle una cosa dos destinos hay el cielo y el infierno y nadie puede decidir por usted es usted el que decide donde quiere pasar la eternidad por más rezos que le hagan después de muerto no sirven de nada mientras hay vida hay esperanza quiere usted abrirle su corazón a Cristo solamente haga esta oración y use la fe que tiene usted tiene una fe ahí usa esa fe y repita conmigo esta oración Señor Jesús reconozco y admito que soy pecador te he ofendido consciente o inconscientemente pero ahora Señor me presento delante de ti arrepentido para suplicarte que perdones y borres todos mis pecados sé que eres Dios que moriste en la cruz para salvarme del pecado de la muerte y del infierno por eso Señor en este preciso momento yo te abro mi corazón y te suplico que entres a morar en él por la fe a partir de hoy sé que soy salvo sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos amén voy a dejar el tiempo para nuestro pastor para que termine el llamamiento a la invitación que Dios me lo bendiga a todos Señor te damos las gracias por tu escritura queremos pedirte Dios o agradecerte porque ella nos muestra Señor que todo lo que yo he querido o pretenda hacer para salvar mi alma de las llamas del infierno nada es suficiente Señor por ello mandaste a tu hijo amado Jesús por eso dice tu escritura que de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna sé mi Dios que un día todo mortal tiene que ser separado de ese cuerpo ese cuerpo Señor que nace crece envejece y que es inevitable la muerte por eso pedimos Señor que cuando tu palabra sea expuesta tu Espíritu Santo pueda convencer Señor al amigo al no religioso y que muchas veces Señor aún a tus propios hijos nos cuesta dejarle sembrada esta enseñanza que la salvación no depende de lo que yo haga sino depende de lo que Jesús hizo en esa cruz sino por demás vino a morir y a sufrir por eso Padre tenemos ese sacrificio para reconocer Señor que en ti hemos sido justificados un término legal Señor donde entramos a ese juicio culpables pero apareció Jesús pagando toda nuestra deuda para hacer salir libre de deuda del Padre gracias Señor nuestro pastor hablaba de los beneficios de ese sacrificio el cual Señor nos santifica cuando hablamos el término santificar es que nos aparta y por eso usted apartó este tiempo para escuchar de su palabra por eso usted hizo el esfuerzo venció la distancia su cuerpo cansado todo aquello que impedía que usted viniera logró vencer y decir o aceptar que usted es un hijo de Dios también recuerde que es el beneficio de ese sacrificio que nos limpia de nuestros pecados de una vez y para siempre esa sangre se hace efectiva cuando usted y yo le fallamos a Dios y que lindo es el Señor que el perdona sin recuerdo el perdona utilizando el olvido usted llega hoy delante de Dios diciéndole Señor perdóname el pecado de hace un año y le dice Dios ya me pediste perdón si yo no me acuerdo entonces tráiganme el archivo de Edwin y cuando lo abre está completamente no en blanco en rojo porque esa sangre preciosa me los ha borrado la sangre de Jesús ahora Señor te queremos pedir por la vida de fe de mis hermanos por aquellos que están luchando Señor con sus debilidades luchando con un problema de familia luchando Señor por un hijo clamando Señor donde ya agotamos todas nuestras herramientas posibles la amonestación el regaño la privación mi Dios cuantas cosas y nos queda la mejor herramienta la oración no nos cansaremos Señor de pedir por ese hijo por esa hija para que vuelva a tus caminos Señor para que vuelva en sí como ese hijo pródigo no nos cansaremos Señor mientras tú no lo permitas mientras esa persona no endurezca su corazón seguiremos pidiendo Señor por nuestras parejas por esa separación quizás Señor seguiremos pidiendo por esos corazones que han tenido malas experiencias hay heridas Señor heridas que quizás se han convertido en algún tipo de resentimiento y ese resentimiento ha provocado una raíz de amargura y esa raíz de amargura ha provocado Señor no darle mayor sentido a nuestra vida espiritual queremos orar Padre por aquel hermano o hermana que posiblemente en su corazón anda un dolor anda una tristeza Padre Espíritu Santo queremos pedir que consueles que animes en el nombre de Jesús sin antes Señor irnos danos sabiduría para saber distinguir entre lo bueno y lo malo entre lo que me conviene y lo que no me conviene danos sabiduría valentía Señor cuando tenemos que decir que no y cuando tenemos que decir que sí Señor ayúdanos con tu santo espíritu para poder Señor practicar tus enseñanzas complejas para el orgullo complejas para la humanidad para esta este cuerpo Señor más sin embargo pero deben de ser practicadas como hijos tuyos que somos gracias te damos Señor bendigo una vez más mis hermanos enfermos nuestra hermana Margarita Chelín oramos por su pronta recuperación oramos por nuestra hermana Margarita Gil oramos Señor por nuestra hermana Silvia Trujillo mi Dios por esas personas que están pasando por el cáncer no es fácil mi Dios pero en ti confiamos oramos por ese consuelo en la familia Ramos por el asesinato de su hijo te pedimos Dios en el nombre de Jesús que puedas darles consuelo y esperanza hasta Guatemala Señor te agradecemos por el privilegio y oportunidad que nos distes de estar en tu casa Señor por ello no te dejaremos hasta que nos bendigas en el nombre de Jesús Amén y Amén le damos un fuerte aplauso a nuestros que nos damos un fuerte aplauso y nos damos un fuerte aplauso